Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, creo que me había quedado pegada por ahí, pero pues. Buenas noches, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, gracias. Bien, ¿tienes un buen día? Sí. Bien. Bien. Ok, veo que hay poquitos, los demás como que se van a ir uniendo pronto. Ok, bueno, ayer estábamos en, bueno, nos quedamos en el ejercicio de la conversación que ya no lo logramos hacer por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a completarlo el día de ahora. Bueno, por aquí están ya uniéndose. Lo vamos a practicar. Primero vamos a escuchar la conversación completa. Y luego si surgen preguntas con respecto a alguna palabra que quieran saber el significado, me lo hacen saber. Y luego pues vamos a practicar un par de veces para luego ir a las secciones del grupo. Tal vez en eso se nos unen más compañeros y compañeras. Vamos a comenzar. Y voy a compartir sonido. Ahí está. Ok. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Okay. Preguntas, vocabulario. No questions. No questions? No questions. Okay, yes. There are no questions. We will continue with the practice. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is the, is it, is, is, is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. Oh no. Oh no. All our clothes are light blue. Agarralo. Tambien. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Ayer me comentaron que sentían que la conversación iba muy rápida. Sienten lo mismo ahora que ya practicaron? Sí, no. No, no. Todo bien. Perdón. Sienten normal. Bastante normal. Ok. Entonces. Están listos para practicar esta conversación en grupos. Recuérdense de ir como haciendo las pausas necesarias para que no sientan que es mucho o que se quedan sin aire o que es muy rápido. Por ejemplo, en esta partecita, creo que está bastante larga. Entonces digan no y ven que hay una coma. Luego dice it's not mine y luego hay puntos suspensivos y luego dice wait. Hay un punto. Hay que ir haciendo las pausas razonables, ¿verdad? Es como decir no, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Tienen que ir haciendo esas pequeñas pausas y entonando, ¿verdad? Para que no se oiga como si estamos nomás leyendo como el, leyendo un libro así, así plane. Hay que como ir entonando. No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Tienen que hacer pausas y entonar para que se oiga como más natural la conversación. ¿Ok? Ok. Bueno, lo voy a poner en grupo para que practiquen esta conversación y pues quiero ver. Ya veo algunos cuantos o espero que se conecten a los otros. Ok. Breakup rooms. ¿Cuántos tengo? 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. Gracias. 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 Hello. You need help? Presentation. I find. Yes. Es la misma que les mandé por WhatsApp. Veamos. Sí. No la encontraba. Esa creo que es la anterior. Ayer mandé una ya actualizada. Es la misma. Porque yo la descargué y me parece que es la misma. No, no es la misma. Ya la, ya la encontré. Tiene la. Yes. Esa, justo. Yeah. Okay. Thank you. You can see. Yes. Yes. Yeah. Yes. Good night. Good evening, Rene. Good evening, Rene. Uh. Elizabeth and, and, and Astrid. You first. Okay. Okay. Great. All clocks are dry. Where is Neblose? What color is this? Is quite? Hers, I like blue. I like blue. I like, I like blue, blouse. Is that yours? No. It's not mine. Quiet. It's mine. It's dry, sir. oh no i own clothes are light blue is the problem is they they look jeans are they are these all right my the imai remember is my 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 maybe a tal vez que se sienten un poco nerviosos nerviosas pero y es esto se le va a ir quitando con la práctica y este es el objetivo acuérdense lo que les comentaba hay que hacer como meterse en el personaje esto a veces le voy a contar algo de lo que no me siento muy orgullosa en el trabajo que tengo en el día estoy en un call center y cuando me hicieron la entrevista la primera se me dijeron esta esta cuenta esta cuenta de esta cuenta esta cuenta cuál te parece entonces yo dije una que era como de electricidad y no sé qué y luego me llamaron mejor fíjate que para esa ya no ya no puedes pero está hay otra cuenta que esta ya me dijeron cómo era lo único todo está bien con vos me dijo pero necesito que hables más fresa me dijo entonces y yo ah ok voy a practicar verdad hacer como como un poco más fresa la entonación como meterse en el personaje verdad por ejemplo ahí dice great hay que pronunciar como de verdad como que nos emociona verdad hay un signo de admiración y decimos great our clothes are dry y luego viene que una pregunta y decimos where is my new blouse entonamos where is my new blouse y la otra pregunta what color is it it's white here is a light blue blouse is it yours es ir entonando como meterse en el personaje donde dice no donde dice no donde aquí pat la última oración de julie ah oh they are mine sorry mine mine con n al final mine pero pero sería oh oh they are mine oh they are mine oh they are mine oh they are mine sorry ok vamos otra vez ya no los interrumpo ok con quien con quien practico con mari ok yo comienzo mari ok 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 great our clothes are dry where is my new blouse what color it is it's white here is a light blue blouse it's yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no oh clothes are light blue here's the problem is this new blue jeans whose jeans are this oh they're sorry sonó mejor sonó mejor mucho mejor con miedo y nervios pero eso se les va a ir quitando y entre más lo repitan mejor ay perdón les dije que no los iba a interrumpir ahora ahora ok ok yo seré julie julie great our clothes are dry what is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blue is it yours no no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem is this new blue jeans whose jeans are these oh they're mine sorry excellent but i just too it is the the astre excuse me astrid and elisa practice okay you first astrid comienzo dice sure going great or or colors are green what is my name what color it's it's white I don't like blue blouse is your no it's not mine what is mine what is mine a dirt oh no are you close or light blue her side problem is this new blue jeans oh fees oh they might sorry sorry again marie okay yo comienzo great great our clothes are dry where is my new blue what color it is it's white and light blue blue gloves it is yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all gloves are light blue here's the problem is this new blue jeans whose jeans are these oh they're my sorry okay okay um great our clothes are dry what is my new blues what color is it it's white here's a light blue is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem is this new blue gene whose genes are these oh they're mine sorry one question teacher una vez el repetir repetir una palabra o sea que de pronto nos 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 difícil funciona para que la la asimilemos si funciona repetir tal cual escucha imitarlo verdad tratar de y lo que se le vaya por ejemplo esta conversación si hay palabras que usted siente que se le dificultan por ahí esta conversación está en la plataforma usted puede escribir la palabra escribir como usted escucha por ejemplo aquí yo diría blouse y la escribiría aquí arriba de la o yo le ponía a blouse y así les iba tachando y les iba ajá sí como le comentaba es lo que personalmente hacía eso escribía como yo escuchaba que sonaba en las palabritas donde ahí tenía mis apuntes ok so you're welcome creo que ya están todos para que se les vaya quitando así como la pena verdad vamos a hacer así como René tiene alguna pregunta no no es no es pregunta sino que más bien es como sugerencia porque en mi a mí me me ayuda bastante escuchar música en inglés o ver las películas en inglés con subtítulos porque así uno va aprendiendo la pronunciación de las palabras y y eso ayuda bastante muy bien René gracias esto hay bueno la vez pasada les compartí un enlace en el que podían practicar temas como el verbo to be y lo que dice René es muy acertado y útil y es otra de las cosas que en lo personal también hacía practicaba con canciones escribía antes no había tal cosa como facilidad de imprimir vea entonces las buscaba en internet las transcribí en el cuaderno y luego pues me ponía a escuchar y a tratar de cantarlas obviamente traten de empezar no vayan a empezar con una de Eminem verdad porque se van a enredar todos ahí verdad entonces como canciones en inglés tranquilas como por ejemplo Hotel California lleva un o sea van pronunciándolo van despacio entonces podrían empezar con tipo así como balada rock en inglés y hay sitios en donde ustedes pueden practicar hay uno que a mí me encanta en lo personal cuando estábamos presencial en la academia a veces jugábamos con eso un rato les voy a mandar el enlace ahí ustedes ponen digitan el nombre de la canción y digitan el nombre de la canción y le ponen qué nivel quieren de dificultad primero pueden ir a buscar la canción con letras en YouTube verdad poner Hotel California with lyrics in English y ya se ponen a practicarla para que vayan como identificando viendo qué es lo que las palabras verdad y en ese sitio lo que hacen es jugar ya una vez ustedes ya están bien familiarizados con la letra se van al sitio y empiezan a digitan el nombre de la canción y ahí les pone nivel de dificultad pueden empezar con el principiante digamos que esto lo que va a hacer es que le va a quitar 10 palabras a la letra de la canción y mientras usted escucha digita la palabra que falta si usted no le digita no lo deja pasar entonces le va a ayudar con listening pronunciación y también con writing con la escritura es bonito pueden intentarlo les voy a mandar el enlace mañana pues para que prueben y así pues es una manera de de aprender con algo que puede ser entretenido incluso divertido para quienes les gusta la música ya no es tan aburrido como estar metidos en el libro o en la plataforma en este caso que estamos virtual y bueno vamos tenemos voluntarios para practicar la conversación acá en el grupo ok vamos a compartir la pantalla para para que vean la conversación ok aquí está la conversación voluntarios tengo a Elizabeth y ¿quién va con Elizabeth? yo Silvia ok Silvia yo ¿quién comienza? Elizabeth Silvia yo ok Silvia great all clothes are dry where is my new blues what color it's it's right her her are light blue blue blouse it's yours no it's not mine wait it is mine it is a disaster oh no are you clothes are light blue here's the problem it's it is new blue gyms who's jing at this oh they might sorry ok very nice very nice muy bien our clothes our clothes our clothes are dry y luego decir great our clothes are dry y pronunciando palabra por palabra así despacito y lo hago hacerlo más rápido ok acabo de mandar el enlace al grupo equivocado ay dios por estar en una y en otra cosa no estoy ni una vez se lo puedo reenviar uy no porque no me he salido de este grupo que pena ok ya se los reenvié ese es el enlace que les estaba hablando hace poquito ok muy bien entonces puede hacer eso como le decía Silvia ir uniendo verdad primero hacerlo palabra por palabra y luego tratar de hacerlo un poquito más rápido mencionando todas las palabras eso le puede funcionar pero muy bien any other two volunteers yo 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 ok tengo a jonathan y alguien y mary ok jonathan y mary ok ok empiezo yo great our clothes are dry ok where is my new blues what's color is it is why where is the blue blue glow is this you no no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no our clothes are light blue here is the problems here is new blue jeans what what's jeans jeans are this oh they're mine sorry very nice very nice job any other two volunteers any other two volunteers ¿Qué color es este? Es white. ¿Has bluces bluces? ¿Es yours? No, no es mine. Wait, es mine. Es un desastre. Oh, no. ¿All clothes are bluces? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they're mine, sorry. Okay, good. Okay, I have Johnny and I have Elizabeth. También tiene la manita por ahí levantada. Okay, ¿alguien más quiero practicar con Johnny? Yo, Jaime. Okay, Jaime. Jaime and Johnny. You put Johnny. Oh, okay. Great. Our clothes are bluces. What is my new clothes? What color is it? It's white. These are like blue blues. Is it yours? No, it's not mine. White. It's mine. It's a disaster. Oh, no. Our clothes are like blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these? Oh, they're mine. Sorry. Okay, very good. So, de la primera vez que lo hicieron a estas últimas mientras iban leyendo y practicando, yo creo que pudieron notar la diferencia. Es English, it's just practice. Okay? Good. Now, we have this topic. Tenemos el tema de los possessives. Vamos a ver el video. Sé que muchos ya lo vieron, pero vamos a hacer como un repaso. Y luego, pues, voy a explicar un poco más y a poner ejemplos. Yo sé que este tema quizás lo van a sentir un poco extenso, ¿verdad? Con mucha información. Pero, pues, paciencia. Es little by little. Y recuerden que esto se va repitiendo. Y también vamos a tener chance de practicar y repasar en el posesives. Okay. En la siguiente semana, que sería la última ya. Sí. Okay. Sí, ven a pantalla, ¿verdad? Yes. 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 Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So, I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use it's and it's. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So, the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. Socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. Let me point out what I mean by object, socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. First, these socks are his. This umbrella is mine. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grey it out. It's mine. It's mine. It's mine. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe s means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe s. Now, it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and co-workers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers' computer is white. His computer is white. Okay, what do you think about that topic? ¿Qué piensan de ese topic, de ese tema? ¿Está fácil? ¿Entendieron? Yes, no. Why? Because. ¿Por qué? Que en la práctica, quizás en la práctica, los posesivos se usan ya con una contracción, ¿verdad? La mayoría de veces. Con la contracción, digamos, Pat's. Pat's. Cars. O sea, ya. Ya contractado. Se suele ver en la mayoría de las situaciones. Eh, sí, es una manera bien común de mostrar posesión. Uh-huh. Que es la, la, digamos que es el poner apóstrofe más S sobre el nombre propio. Uh-huh. Bien. 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 Entonces, son tres formas diferentes de mostrar posesión, ¿verdad? Sí. Yes. Es lo mismo. So. Quiero ver. Vamos a hacerlo acá con el chart. Se los puse así en el, en la diapositiva para que vayan chequeando. Porque es bastante información. Lo que acaban de ver en el video es, hay tres maneras de mostrar que algo nos pertenece. Estas son las tres maneras, eh, en que podemos mostrar que algo nos pertenece. La primera, usando un posesive adjective. Y esto está relacionado con los pronombres personales. Por ejemplo, si yo quiero decir que algo es mío, que algo me pertenece. Usando un posesive adjective, digo my. Si voy a usar un posesive pronoun, entonces es mine. Si algo te pertenece a ti. Utilizo your como posesive adjective. Y si es posesive pronoun, is yours. Con ese al final. Esto no quiere decir que está pluralizando, no. His está fácil porque se escribe igual en ambas partes. Si algo le pertenece a ella, uso her como posesive adjective. Y si es posesive pronoun, uso hers. Básicamente digo lo mismo, solo que la estructura cambia dependiendo de la posición del objeto que voy a mencionar. Si se fijan acá, el objeto está al final. Socks. Este es el objeto. Calcetines. Entonces, antes del objeto, menciono un posesive adjective. Dicho de otra manera, un posesive adjective va seguido del objeto. En cambio, en el posesive pronoun, el objeto va primero y seguido el posesive pronoun. Quedando al final de la oración. Estoy diciendo lo mismo, pero en diferente orden. Por ejemplo, si yo quiero decir. Estos son mis calcetines. Diría la primera. These are my socks. O estos calcetines son míos. These socks are mine. Otra cosa que nos menciona en el video que a veces ni siquiera se menciona cuando es posesive pronoun. Cuando no se menciona es para no hacer, para no redondar en lo mismo. Voy a utilizar la pizarra para darles otro ejemplo. Ok. Por ejemplo, digo que esta es su casa de ella. Me estoy refiriendo a la casa de mi hermana, por ejemplo. This is her house. Ok. Aquí está el posesive adjective. Aquí el objeto. Ahora hagámoslo con posesive pronoun. Entonces diría this. Y tengo que mencionar el objeto primero. This house is hers. Al final pondría el posesive pronoun. This is her house. This house is hers. Posesive adjective. Seguido del objeto. Objeto. Possessive pronoun al final. ¿En qué ocasión no lo menciono? Cuando ya se mencionó previamente y ya no es necesario volverlo a mencionar. Supóngase que yo me encontré un lápiz. Ese sería el objeto. Yo quiero saber de quién es este lápiz. Entonces utilizo la palabrita de quién. Whose pencil is this. Whose pencil is this. Ok. Ok. De quién es este lápiz. De quién es este lápiz. Y me quieren decir. Es de ella. Para ya no repetir lápiz. O sea, ya no. O puedo decir. Porque sonaría como repetitivo. Whose pencil. This pencil is hers. Como muy robótico. Ahora no. Entonces ya sabemos que estamos hablando de un lápiz. Entonces simplemente digo. Es de ella. It is hers. Okay. Y es en estos casos donde no se menciona el objeto. Entonces utilizamos un possessive pronoun y el objeto no se menciona porque ya se mencionó previamente. Es para evitar repeticiones innecesarias. La tercera manera es poniendo una apóstrofe con una S sobre el nombre. Por ejemplo, yo quiero decir. El carro de Patricio es azul. ¿Cuál es el nombre de la persona? Patrick. Hagámoslo como inglés. Voy a poner una apóstrofe y la S. Ay Dios, no estoy ni siquiera escribiendo. Patrick. Y el apóstrofe con S. Patrick's car is blue. Okay. Este apóstrofe con esta comita sobre. Es porque estoy diciendo. Hablando de una posesión. De algo que le pertenece a él. A Patrick. Patrick's car is blue. ¿El carro de quién? De Patricio. Entonces para eso me sirve este apóstrofe con la S con el nombre de la persona. Patrick's car is blue. Cuando el nombre termina en S ya no agregamos otra S. Okay. Por ejemplo, digamos que no se llama Patricio. No estoy hablando del carro de Patricio, sino que el carro de Carlos. 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 de que prácticamente como que es la contracción, por decirlo así, o sea, el apóstrofe ¿verdad? Por decirlo así, la contracción es para los se va a ocupar como para posesivo Sí, en un nombre, cuando menciono un nombre propio de una persona y estoy hablando de algo que a ella le pertenece ese apóstrofe con una S es posesión, no el verbo to be para no confundirse ¿verdad? Eso también se ve bien común en los nombres de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, el salón de Guadalupe, diríamos Guadalupe Salón Guadalupe Salón ¿De quién es el salón? De Guadalupe Eso es muy fácil, ¿ok? ¿Quedó más ilustrado el tema? ¿Un poquito más claro? Ok, la siguiente práctica la van a hacer en grupo Perfecto Acá les puse este ejercicio Tienen dos opciones Van a decidir si es posesiva adjetivo o el posesivo pronoun ¿Qué es lo que va ahí? Acuérdense de todo lo lo del video y de lo que les acabo de explicar ahorita y lo van a hacer en grupo para que compartan tal vez alguien por estar anotando se le escapó algún detalle de lo del video o de lo que les acabo de explicar y otros se acuerdan entonces ahí dicen no, mira aquí es por ejemplo la primera que está hey, these aren't our clothes aquí está el nombre mira aquí está el objeto la ropa entonces tiene que ser our tiene que ser adjective porque va precedido del objeto ¿verdad? por eso our y no ours ¿ok? ¿por qué esta? ¿por qué la otra? discutir las respuestas en grupo para que les ayude y de igual manera tal vez alguien del grupo puede explicar las cosas mejor que yo con otras palabras más sencillas y así van complementando y agarrando más seguridad en el tema y práctica esto lo vamos a repasar voy a hacer un repaso en el cual vamos a estar solo con adjectives otro con posesive pronouns y en otro lo voy a mezclar para que tengan más práctica pues por ahorita vamos a seguir el programa y vamos a dejar el repaso para el final y ok ¿dónde está el boton Sysho S? ah Breakout Rooms los voy a poner en Rooms cuando encuentre el botón ¿dónde está el botón? aquí ok vamos a recrearlos cuatro cinco que ok all right let's join the rooms and complete the exercise cosas gracias ok Gracias. 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 Víctor, está teniendo problemas para unirse. Gracias. Trate de completar los ejercicios y ya vamos a regresar con los demás. Gracias. Ok, so you are back again, so next thing, we are going to check your answers. Vamos a chequear sus respuestas. Ok, aquí tienen las respuestas, so, en la primera, como ya la teníamos hecha, es our, hey, these aren't our clothes. Then we have you right, ours are over there. These aren't my gloves, are they yours? No, they are not mine. Ask Sally, maybe they are hers. Whose shirts are these? Are they your listen pad? No, they are not their shirts, but these socks are theirs. Are these shirts yours? Yes. Yes. All are correct. All are correct? Excellent. Eh, veía que preguntaban por ahí por un enlace. Ah, aquí le voy a poner otra vez acerca de lo del verb be. Ese es el que había mandado para que pues practiquen, son ejercicios en línea donde pueden también chequear la respuesta para que practiquen un poco más lo del verbo to be. Ahí está el enlace y pues eso sería todo por el día de ahora. So, thank you for joining and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Bye.